Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, os traigo la cuarta ronda del torneo iberoamericano donde Faustino Oro está buscando su primera norma de gran maestro, así que sin más dilación ponemos por aquí la interfaz Faustino Oro con piezas blancas, en esta cuarta ronda ha jugado con Héctor Leiva deciros que la tercera ronda la había empatado y ya pasamos directamente a la cuarta ronda por tanto hasta la ronda esta llevaba dos partidas ganadas y la tercera había sido tabla esta era la cuarta ronda, al final estaremos viendo la clasificación Faustino en esta cuarta ronda salía con peón de rey, con e4 al otro lado del tablero Héctor Leiva le contestaba con una defensa siciliana, con c5, caballo f3, d6 y d4 bueno, jugadas principales de la siciliana y aquí las negras pues en vez de captura primero que es la variante principal cxd desarrollan el caballo, al fin y al cabo también va a transponer a la más principal de la siciliana tras caballo c3 defendiendo el peoncito, ahora sí capturaron cxd4, caballoxd4 y a6 estamos en la línea principal de la variante naidor aquí al fil g5 seguimos en las líneas principales con e6, el caballo queda clavado y Faustino ya ataca con f4 la idea es desarrollar la dama por detrás del peón aquí jugaron h6, deciros que un poquito más principal es al fil e7 sin embargo también hay que decir que h6 atacando al al fil es una variante pues muy teórica también al fil h4 sigue con la clavada Faustino, retira el al fil, al fil e7 para quitarse la clavada y ahora juega dama f3 muy similar a la variante sin h6 aquí dama c7 juegan, fijaos que aquí en este tipo de variante la siciliana muchas veces que las negras creen que las blancas se van a enrocar en largo que de hecho ocurre en prácticamente la mayoría de las variantes la siciliana de enroque opuesto pues las negras tienen la tentación de tirar el peón b hacia adelante para empezar a atacar muy tempranamente sin embargo sería un error dispararlo aquí b5 ¿por qué? porque viene un ataque doble con el avance e5 atacando a caballo y atacando a torre por lo tanto ganarían material la blanca es por eso que aquí juegan dama c7 si en algún momento tiran b5 pues a e5 las negras se pueden defender atacando a su vez a la dama y no hay peligro la partida siguió con enroque, caballo e7 desarrollando piezas y al fil d3 Faustino acaba el desarrollo de sus piezas menores conecta las torres g5 al contraataque sobre el flanco de rey juega aquí el jugador de la negra atacando a ese al fil cambió Fausti f por g5 y caballo e5 atacando a la dama bien la dama se retira el caballo queda atacado y ahora pues lo que hace aquí el jugador negro es caballo g4 de esta manera pues sencillamente va a recuperar su peón ahora el jugador negro porque lo está atacando dos veces y aquí evidentemente no pueden capturar en h6 porque se les cae el al fil sería un error g por h6 por al fil por h4 y las negras ganarían material por lo tanto juega rey b1 Fausti poniendo el rey un poquito más a recaudo de cualquier tipo de ataque por la columna o por la diagonal siempre los enroques opuestos suelen constar de dos jugadas una tenroca y otra rey b1 entonces aquí h por g5 ya las negras recuperan el peón y están tocando al al fil que se va defendiendo en h2 del ataque de caballo y torre bien al fil de 7 juegan las negras también preparando el enroque largo puesto que ya en corto está totalmente deshecho el digamos la estructura y h3 tocando a ese caballito preguntándole también por su vida se tiene que regresar por donde ha venido a f6 dama d2 que toca el peón y ahora de esta manera Héctor lo defiende con caballo h5 tocando al al fil y defendiendo a su vez el peón del ataque de la dama por lo tanto al fil h2 y siguió la partida con enroque caballo e2 juega Fausti aquí la partida continuó con torre dg8 llevando la torre pues a las columnas G el ataque puede estar en el flanco de rey ahora por eso ha llevado las torres ahí la partida continúa con caballo f3 tocando otra vez el peón G que ha quedado bien defendido por la torre y el al fil y ahora le mete caballo por f3 bueno pues aquí se eliminan caballos se simplifica un poquito la posición con G por f3 y e5 atacando el peón se jugó torre g1 y ahora las negras no capturan este peón que parece que se lo pueden comer sino que juegan caballo f4 meten un caballo bueno en la casilla f4 tocando el peón de h no vale zampárselo directamente porque te zampa este peón pero lo cambias por un peón central ya que trae al fil por h3 al fil por e5 el al fil queda tocado la torre queda tocada hay que capturar y recuperan bueno material torre por h3 recuperando es una posición igualada de todas maneras no se juega al fil por h3 y juegan caballo f4 tocando tres veces el punto h3 bueno pues le están apretando en esta posición a Fausti aquí Fausti lo que hace es al fil por f4 elimina ese potente caballo pero entrega a la pareja del fil e por f4 el peón sigue atacado y juega caballo c3 sin miedo a que le capturen este peón porque hay temillas contra la posición de las negras aquí se jugó al fil e6 al fil e6 no parece lo mejor pero tampoco al fil d8 parece de las mejores jugadas manteniéndose ahí bueno jugadas a largo plazo aquí no sirve una jugada como torre por h3 es igualdad a ver no es que no se pueda hacer sino que no le da nada a las negras solo le puede dar problema eso sí es una posición igualada pero pueden tener problemas en esta posición ¿por qué? porque tras torre por h3 al fil por h3 caballo de 5 tocando a la dama tocando al al fil las negras pueden tener serios problemas tras dama d8 y dama b4 y realmente aquí las blancas están amenazando fijaos que están amenazando al al fil si ahora por ejemplo lo retiran al fil f6 que parece lo mejor pues viene una jugada como torre d1 se activan mucho las piezas de las blancas tocando a la dama por rayo x todas las piezas ya están mirando para el flanco de rey y ante una jugada como e5 que es una jugada sólida al fil e5 pues viene caballo b6 y en esta posición que está tocado el rey en todas las variantes ya recuperan las blancas su peón mínimamente rey b8 y ahora el zambombazo al fil por a6 las blancas acaban de recuperar un peón que habían perdido en la columna h y además las negras pueden tener problemas porque no pueden afectar este al fil ya que caballo d7 estaría ganando material jaque doble intermedia hay que mover el rey y entonces se zampan este al fil con caballo por e5 ganando piezas ya que el peón ha quedado clavado entonces torre por h3 es igualdad no lo hace aquí el jugador negro y juega al fil e6 al fil as e6 centraliza más el al fil está mirando al punto de h2 podría venir un dama h5 en algún momento podría venir un al fil f6 eliminando la defensa del peón h2 y además la dama quedaría clavada con dama a5 muy buena idea estas pero que no se van a ejecutar aquí juegan al fil e2 las blancas no parece lo mejor parece lo mejor caballo e5 directamente caballo d5 y prácticamente obligando a entregar también la pareja de alfiles de las negras no lo hace aquí fausti y juega al fil e2 entonces las negras jugaron al fil f6 y dejan pasar una buena oportunidad de quedar mejor como decía antes dama a5 aquí es una jugada muy superior una jugada que plantea diversos temas primero ya sale de los temas de caballo d5 que no daría primero ni doble a dama y al fil y el peón empezaría a estar amenazado no puedes caballo de 5 porque la dama está en el aire la dama de 2 no está defendida por lo tanto ya empiezan a existir combinaciones y sobre todo ahora mismo se está amenazando también en alguna bueno directamente ya las blancas amenazan el peón de a2 y el caballo no lo puede no lo puede capturar por lo mismo la dama está en el aire entonces dama a5 es una jugada muy potente no la hace el jugador de las negras y juega al fil f6 tras caballo d5 de fausti ahora sí que obliga a cambiarlo al fil o sea van a recuperar la pareja de al fil o sea que las negras entregan el al fil por el caballo al fil por d5 dama por d5 y fausti parece que consigue una posición otra vez igualada al fil e5 juegan las negras hacen una especie de fortaleza aquí con al fil y los peones y bueno empieza a ser una posición muy rocosa para el negro dama b3 juega a fausti en esta posición pues aquí cuidado porque podrían tener también las negras ideas de llevar la dama hasta b6 atacando con temas de mate sin embargo fausti no regresa a la dama y quizás si ahora el rey se refugia tenga algún temilla sobre a6 torre g7 juegan las negras al fil c4 quizás con la idea de al fil d5 y plantar también algún temilla sobre el punto b6 aunque bien está defendido por rey dama mientras no se vaya la dama no va a haber peligro torre h6 torre h6 puede ser una jugada peligrosa porque igual en algún momento le meten si las blancas no se dan cuenta le meten d5 te pasan la torre atacan la dama y encima estarían coordinando sobre el punto b2 con al fil y dama por lo tanto aquí ya le mete el al fil para que las negras no puedan avanzar y también para inmovilizar a la dama en la defensa del peón b7 rey b8 juegan aquí ahora las negras ahora ya no está al fil por a6 que ganaría un peón porque el peón está clavado por lo tanto refugian un poquito mejor al rey las negras a3 juega fausti dándole una escapatoria al rey por si las moscas rey a7 y c3 ahora de esta manera ya la dama también la activan por la retaguardia aquí se jugó torre h7 rey a2 empiezan a mover los reyes y parece que empiezan a quedarse sin planes las posiciones son muy sólidas dama b6 las negras ya buscan con este tema simplificar y pasar a una especie de partida muerta donde firmarán las tablas probablemente si se cambian damas cambian torres quedan final de alfiles de distinto color tablas teóricas por lo tanto fausti lucha no quiere cambiar las damas juega dama d1 torre h5 torre g2 porque vienen a doblarse las torres y presionar sobre el peón h y prepara la torre fausti para torre h2 tras torre h7 torre h2 y torre h4 aquí se jugó dama dama f1 una posición sólida para blancas defendiendo muy bien su peón aislado las negras están presionando sobre ese peón aislado en realidad fausti se tiene que estar con cuidado de no de no dejarlo caer ese peón y bueno dama c5 jugó el negro aquí fausti toca el peón dg y ahora lo defienden las negras con el alfil torre d1 queda liberada la torre de la defensa del peón se viene a la columna quizá quiere apretar sobre el punto d6 que también es un punto débil es un peón aislado de las negras y ahora torre perdón dama c8 de esta manera dice oye te has ido con la torre ahora que el peón no está tres veces defendido pues te lo ataco tres veces sencillamente y lo vas a perder aquí juega alfil b3 diciendo acepto el desafío fausti dice oye captúrame en h3 que te estoy tocando el peón y estoy activándome muchísimo no quiere no quiere Héctor y juega dama c7 defendiendo el peón d porque si entra al cambio torre por h3 las blancas quedan en una muy buena posición torre por h3 torre por h3 y ahora torre por d6 y fijaos que las blancas recuperan el peón y están mucho más activas ya con la torre y están en una mejor posición entonces las negras no quieren que fausti se active y juega dama c7 defendiendo el peón d torre h1 dama b6 y empiezan un poquito las maniobras aquí las negras juegan alfil e5 diciendo oye te dejo el peón fausti no pica aquí porque es una especie de trampa bueno trampa no es que pierda material pero si es verdad que quedarían en una posición peor si aceptaran dama por g5 aquí lo que hace fausti es torre d3 torre d3 ¿para qué? para defender el peón de f y el peón de c y diréis ¿y por qué eso? y prepararse para capturar el peón ¿por qué eso? pues porque si no hacen esta jugada previa y capturasen las negras consiguen mucha actividad con sus piezas con dama f2 penetra la dama de repente están tocando al peón f al peón h y al peón c también ¿por qué? porque el peón b está clavado por lo tanto es por eso que regresa con la torre a d3 a defender esos peones para amenazar el peón de g entonces no captura fausti sino que primero mete torre d3 antes de capturar entonces las negras ya lo ven y juegan f6 defendiendo el peón dama f1 sigue la maniobra ahora torre 7 torre h2 quizás para pasar a la torre a la columna torre h8 alfil d5 y rey b8 tras dama d1 doblando torre aquí las negras juegan rey a7 otra vez los dos están muy sólidos con este movimiento ya las negras como que le mandan un indicativo a faustino diciéndole oye quiere hacer tabla repitiendo que fausti sigue luchando no va a repetir dama c2 dama g1 penetra la dama a la posición de faustino pero tras torre d2 la posición es muy sólida de blanca la dama no puede hacer nada sola intenta tocar el peón df pero lo defiende fausti con dama d1 y aquí dama b6 entonces alfil b3 alfil b3 juega fausti la posición es solidísima para ambos jugadores no es para nada fácil penetrar ni crear amenazas reales entra la dama otra vez diciendo oye quiero repetir repite pues fausti tras torre h1 dama b6 ya no repite porque juega dama f1 bueno defiende ese peón la realidad es que los dos están defendiendo muy bien su territorio dama c7 torre d5 juega fausti a ver si encuentra una rendija torre h7 las negras vuelven sobre la columna h a presionar sobre ese peón que está bien defendido pero puede venir la dama también a apretar y tras torre d2 aprieta la dama sobre ese peón las blancas tienen que volver a defender aquí y ya hemos vuelto prácticamente a una posición anterior por lo tanto tras rey b8 otra vez mueve rey sigue apretando sobre el peón de h3 las piezas blancas no pueden moverse y dejar indefenso a ese peón entonces mueve al fil de 5 fausti rey a7 sigue moviendo rey rey b1 rey b8 las negras quieren tabla está clarísimo dama g2 juega fausti torre h4 dama f1 se repiten jugadas torre h7 fausti al fil b3 rey a8 y a4 y cambia fausti para no repetir pero tras rey b8 siguen las negras solidísimas al fil de 5 dama c dama d7 tocando al peón hay que defenderlo ahora y entonces juegan aquí dama la dama a c7 buscando el cambio aquí ahora que defienden el peón una jugada como la captura parece que tampoco le da nada torre por h3 torre por h3 se simplificaría todo torre por h3 y dama por h3 y a pesar de que ese peón está tocado parece que las las bueno las blancas están en una posición donde pueden conseguir cosas con dama b3 amenazando al peóncito y bueno parece también una posición una posición igualada ahí amenazarían mate prácticamente obligando a la negra a regresar y a estar pendientes de ese mate y por lo tanto serían tablas dama c7 juega aquí Héctor pide el cambio Fausti intenta luchar todavía pero poca cosa puede hacer dama f1 defendiendo a su peón le vuelve a meter presión tanto sobre este peón sobre el peón de de a entonces ahora lo defiende Fausti con con el alfil y dama c8 tras dama g2 torre h4 alfil c2 dama c4 dama f2 la dama vuelve a presionar por lo tanto obligan a la blanca a defender otra vez ese peón dama e6 alfil d1 torre h7 dama g2 y torre h8 y al final firmaron las tablas es una posición donde se tienen que repetir ya jugadas porque las blancas en ningún momento pueden dejar abandonado el peón de h porque si no en esta posición sí que quedarían peor por lo tanto se firman tablas vamos a ver la clasificación a lo largo de todos estos años creando contenido en youtube mucha gente me ha dicho juanjo porque no me das clases de ajedrez yo le decía porque no tengo tiempo porque no estoy en esa tesitura porque estoy creando mucho contenido gratis de ajedrez en youtube y también mucha gente me ha dicho juanjo porque no creas un curso pues bien al final me he decidido a crear un curso para todos vosotros un curso que os va a llevar al próximo nivel y para ello pues he creado la página de ajedrez reydama.com donde podéis entrar os dejo el enlace en la descripción y hay una newsletter donde podéis poner vuestro nombre aquí como bien veis nombre vuestro email aceptáis las políticas de privacidad le dais a no soy un roba y os suscribís de esta manera vais a tener directamente en vuestra bandeja de entrada todas las novedades de este curso que saldrá próximamente los descuentos que vaya a hacer seréis los primeros en recibir esos descuentos y sin nada más pues ya está pues a suscribirse ahí todo el mundo como si no hubiese un mañana bien tenemos aquí la clasificación y bueno ahora vamos a ver quién va pero aquí ya veo que primera sorpresa de del iberoamericano que Paco Vallejo prácticamente uno de los jugadores si no el más fuerte del torneo no he mirado el elo si hay alguno que esté más fuerte que Paco Vallejo pues ha sido derrotado por Andrés Rodríguez y por lo tanto mala noticia para Paco y vemos la clasificación a la hora de grabar este vídeo que se ha jugado la cuarta ronda Alex Garrido va primero con cuatro puntos Daniel García segundo con cuatro puntos Luis Quesada y Andrés Rodríguez ya van en tercero y cuarto punto puesto con tres puntos y medio y a partir de ahí ya viene una serie de jugadores donde bueno pues ya vemos que hay muchísimos conocidísimos y de y top como Pichoc como Iturrizaga bueno Pedro Gine que también es un un chaval muy fuerte Faustino va en puesto 16 con tres puntos no va mal dos partidas ganadas dos tablas no sé si necesitará para la norma no lo he mirado si lo sabéis alguno queréis dejármelo en los comentarios no sé si necesitará para la norma seis puntos seis y medio la cuestión es que todavía tiene posibilidades quedan todavía cinco rondas o sea que no hemos llegado ni al ecuador del torneo así que sigue luchando ahí por su norma espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales también mi página web donde habéis visto esa pool y donde podéis obtener un descuento del curso que saldrá próximamente y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias!